¿Pero en verdad la crítica es un arte creador? ¿Y por qué no iba a serlo? ¿Acaso no trabaja sobre un material determinado y no lo modela en formas a la vez inéditas y deliciosas? ¿Qué más podría decirse de la poesía? De hecho, yo definiría la crítica como una creación dentro de otra creación. Pues igual que los grandes artistas, desde Homero y Esquilo hasta Shakespeare y Kitz, no tomaron directamente de la vida sus temas, sino que los buscaron en el mito, la leyenda y las viejas historias. También el crítico toma entre las manos aquellos materiales que otros artistas, por decirlo así, han depurado para él y a los que ya se ha dado la forma y el color imaginativos. Es más, incluso diría que la crítica suprema, siendo como es la forma más pura de impresión personal, es también a su modo más creadora que la creación, por tener que referirse menos a ninguna pauta fuera de sí y es, en último término, su propia razón de ser y, como dirían los griegos, un fin por y para sí misma. Desde luego, jamás se ve prisionera en los grilletes de la verosimilitud. Las viles consideraciones de la probabilidad, esa cobarde concesión a las enojosas repeticiones de la vida pública y doméstica, jamás le afectan. Desde la ficción se puede apelar a los hechos, pero desde el alma no hay apelación posible. ¿Desde el alma? Sí, desde el alma, pues en realidad eso viene a ser la crítica más elevada, el relato del alma. Resulta más fascinante que la historia porque sólo se ocupa de uno mismo y más deliciosa que la filosofía porque su tema es concreto y no abstracto, real y no vago. Es la única forma civilizada de autobiografía porque trata no de los acontecimientos sino de los pensamientos de la vida de un ser, no de las contingencias físicas de los actos o las circunstancias sino de los estados espirituales y las pasiones imaginativas del espíritu. Siempre me ha divertido esa necia vanidad de los escritores y artistas de hoy día que parecen creer que la función primordial del crítico es divagar sobre sus obras, que son de segundo orden. Pero lo mejor que podemos decir del arte creador moderno en general es que es un poco menos vulgar que la realidad y así el crítico, con su sutil capacidad para saber distinguir y su refinamiento instintivo y certero, preferirá mirar en el espejo de plata o a través del velo de seda y apartará sus ojos del caos y el tumulto de la vida actual aunque el espejo esté empañado y el velo desgarrado. Su único fin es la crónica de sus propias impresiones. Para él fueron pintados los cuadros, escritos los libros y esculpidos los mármoles. Todos habrán adivinado que esta es una larga cita de Oscar Wilde en un ensayo llamado El crítico como artista con el que hoy queremos conmemorar a dos grandes críticos y artistas a mi modo de ver al mismo tiempo. Dos críticos artistas que nos han dejado en un breve periodo de tiempo Harold Bloom y George Steiner. La muerte de Bloom y de Steiner nos deja en muchos sentidos en el umbral de la desaparición de la crítica como arte, del crítico como artista que Wilde había pregonado a finales del siglo XIX y que tanto Bloom como Steiner han tratado de honrar en un siglo mucho menos sencillo de entender que el siglo en el que le tocó vivir a Oscar Wilde. Nunca sabremos qué habría dicho Oscar Wilde de Auschwitz. Nunca sabremos qué habría dicho Oscar Wilde del totalitarismo. Nunca sabríamos qué habría dicho Oscar Wilde de la instauración completa de una forma degradada de democracia. Pero todo eso tuvieron que vivirlo desde la esfera de la lectura, de la comprensión de la lectura, del mundo interpretado Bloom y Steiner. En apenas unos meses, desde el otoño, desde octubre en que falleció Bloom hasta principios de enero en que falleció Steiner, en estos cuatro meses hemos visto cómo han desaparecido dos conciencias extraordinarias de lo que ha sido un largo siglo XX que ahora empieza a dejarnos materiales suficientes para que nosotros podamos pensar. Me gustaría simplemente mencionar a lo largo de esta conversación los dos últimos libros que Bloom y Steiner nos dejaron. Dos libros muy distintos, como muy distintas, fueron las aproximaciones y las interpretaciones del mundo que Bloom y Steiner ofrecieron. El último libro de Harold Bloom, un libro que apenas ha empezado a circular, dictado prácticamente hasta el final de sus días, poseído por la memoria, es un libro que empieza precisamente por la cita de Wilde. Bloom se reclamaba el crítico artista que Wilde había ofrecido. En muchos aspectos, Bloom es un crítico literario muchísimo más puro que Steiner. No es un crítico de la cultura, se ha alejado lo suficiente de la filosofía, después de sus encuentros con Derrida y la deconstrucción, como para tratar de ofrecer una mirada muy pura sobre aquellos autores que efectivamente fueron significativos para la interpretación de su mundo. El último libro de George Steiner, si la memoria a mí mismo no me falla, la poesía del pensamiento es de espectro más amplio. Podríamos decir que Steiner fue un hombre mucho más ambicioso y con una proyección quizás mucho más amplia que la que tuvo Harold Bloom. Para él no era ajena la filosofía y tampoco lo fue la exploración de la música o de las matemáticas. Quizá en ambos el espectro común tenga que ver con su condición de judíos que han tratado de entender cuál es la posición de quienes pertenecen a una religión linaje en un mundo que se ha secularizado muy deprisa. La motivación gnóstica, como decía Bloom, de su crítica literaria o la altísima secularización de Steiner tienen que ver en el fondo con una reflexión muy profunda sobre lo que podía significar ser un judío antes y después de Auschwitz. En cualquier caso, se trata de dos libros muy hermosos. Tengo para mí que tanto Bloom como Steiner que repetidamente dijeron que les había faltado el aliento para ser creadores, a pesar de que Steiner cortejó la novela y de que el propio Bloom pudo llegar a componer quizás en algún momento algo parecido a un poema. Tengo para mí, insisto, en que Wilde tenía toda la razón del mundo al decir que el crítico es quizá mayor creador que muchos creadores. Podremos pensar en los próximos años en la aparición de personalidades filológicas, esta es una frase de Nietzsche, semejantes a las que Bloom y Steiner ofrecieron. Ambos trabajaban con una materia que hoy empezamos a ver como una extraña rareza, el libro. Y ambos insistieron, a su manera, en recordar que la frase de Mallarmé, el universo se dirige hacia la forma de un libro, era lo que para ellos dotaba de razón a su propio trabajo. ¿Es posible pensar que en un futuro no muy lejano el libro, los libros que nos rodean en este pequeño estudio, desaparezcan como las formas más comprensibles que ha tenido la cultura de articularse y ofrecerse a un público? ¿Es posible pensar en la desaparición del libro? ¿Es posible pensar en su transformación tan radical en otros soportes que lo que recordamos nosotros como un libro desaparezca a la hora de su transmisión, de su estudio, de su compilación? Creo que eran dos grandes creadores porque fueron dos grandísimos lectores. El libro de Bloom, poseído por la memoria, la luz interior de la crítica, es un libro escrito, dictado a veces, compuesto durante los últimos años de vida de Bloom, durante los años en los que, como él mismo dice, entraba y salía de los hospitales, regresaba a su casa, en largas compalecencias y sobre todo, en innumerables noches de insomnio, donde, incapacitado tal vez para la lectura de la que había hecho su vida y su profesión, Bloom se dedicaba a lo que había quedado en su memoria. Para todos aquellos que nos dedicamos a la docencia, es casi una maravilla pensar que el libro entero está compuesto única y exclusivamente de lo que Bloom pudo memorizar. Hoy nuestros alumnos no memorizan las cosas. Su acceso a la información es instantáneo. Sus dispositivos móviles, sus tablets, sus teléfonos inteligentes, sus ordenadores, las pantallas digitales, las conexiones, hacen que cualquier tipo de información pueda estar a su disposición en cuestión de segundos, pero siempre les vendrá de una disposición externa a ellos mismos. Y de lo que habla Bloom es de la luz interna de la crítica, de cómo algo ha podido ser leído y asimilado hasta un punto en que uno no necesita otra cosa más que recordar. No una memoria voluntaria, de la que no podemos echar mano, sino precisamente porque, como ambos estaban en disposición de decir como buenos lectores de Shakespeare que eran, los buenos libros no eran los que habían leído, sino los que los habían leído a ellos. De esta manera, poseído por la memoria, que es una especie de historia de la literatura, habla única y exclusivamente de los versos que en esas noches de insomnio Bloom podía recordarse a sí mismo y podía recitarse a sí mismo y podía declamar en un doloroso silencio en los últimos días de su vida sin pensar quizás que el libro que estaba componiendo iba a ser un libro que él mismo no iba a leer. Poseído por la memoria es una obra maestra. No hay manera de pasar sus páginas sin un asombro continuado por las indagaciones de Bloom sobre cada uno de los textos de los cuales había ofrecido ya innumerables interpretaciones. Previo a este Poseído por la memoria es una serie de libros sobre personajes sexpirianos. Todos los temas de Bloom ya estaban dichos antes de que Poseído por la memoria cobrara forma, pero lo que no estaba era esa indicación permanente de que, en efecto, había que atesorar de la manera más sencilla posible en el recuerdo, en la voluntad de recuerdo, aquello que había sido significativo. Leo únicamente lo que constituye la entrada de cada uno de sus capítulos. Desde la voz que ella oyó antes de que el mundo fuera hecho hasta la capacidad de que alguien pueda verse a sí mismo en otros y la consideración sobre lo sublime que había en Shakespeare con un capítulo extraordinario final sobre Macbeth. Una tercera parte sobre la elegía, sobre la transición de la literatura inglesa desde Milton inmediatamente después de Shakespeare hasta la poesía victoriana. Los capítulos sobre Johnson como biógrafo de los poetas, sobre las odas de Bushworth, sobre su amado Shelley, sobre Tennyson y Meredith. Y la última parte dedicada realmente a lo que podríamos llamar la poesía americana desde Whitman hasta Wallace Stevens y más allá hasta Jake McPherson hasta Amy Champlit. Y una coda extraordinaria, asombrosa que constituye casi una novedad en la escritura de Bloom. Una coda dedicada a Proust y a la busca del tiempo perdido. En esa coda que naturalmente tiene que ver no sólo con la lectura de Proust sino con la traducción de Proust, la traducción al inglés naturalmente y la traducción a la memoria interna de alguien que había pasado su vida como Proust recordando todo eso constituye una especie de epitafio de la literatura misma. Quiero decir con ello que es muy difícil pensar cuál será la tarea de los próximos críticos. Bloom parece haber escrito deliberadamente como si efectivamente la literatura fuera a desaparecer después de un último gran lector. en muchos aspectos la poesía del pensamiento George Steiner sigue esos caminos elegíacos pero preocupado fundamentalmente por algo que mantiene a mi modo de ver un hilo de una esperanza nacida de otra materia. La gran preocupación de Bloom no fue ni siquiera el libro tal vez ni siquiera fuera el libro tal vez ni siquiera fuera un poema tal vez ni siquiera fuera una forma concreta de hallazgo descubrimiento o creación literaria la gran preocupación de George Steiner fue el lenguaje mismo el hecho mismo de que el ser humano es un ser dotado de lenguaje y aquello que es lenguaje está íntimamente emparentado con aquello que fue logos con aquello que fue pensamiento y todo el libro de Steiner como casi toda su obra anterior tiene que ver con la medida en que hasta cierto punto incluso en las más complejas de las formas filosóficas ajenas a una voluntad de estilo literarias ajenas a una decidida manera de encontrar la belleza de la expresión incluso en ellas anida lo que Blum llama una poesía la poesía del pensamiento afloraría así en Descartes afloraría en Hegel afloraría naturalmente en autores como Alexander Koyev o incluso Leo Strauss todos ellos serían parte de una forma de entender el pensamiento la poesía del pensamiento se articula casi sin una sola manera de entender un índice pero está dedicada a Durs Gringman un poeta y cartesiano alemán al que dedica algunas páginas espléndidas como espléndidas son las páginas que dedica a Descartes me gustaría igual que hemos hecho con Blum y con Wild leer un poco de este libro igualmente asombroso que nos ha dejado George Steiner ¿cuáles son los conceptos filosóficos de los sordomudos? ¿cuáles son sus imágenes metafísicas? todos los actos filosóficos todo intento de pensar el pensamiento con la posible excepción de la lógica formal y simbólica eminentemente matemáticas son irremediablemente lingüísticos son y se realizan por una u otra forma de discurso de codificación de las palabras y de una gramática sean orales o escritos las proposiciones filosóficas la articulación y la comunicación de los argumentos están sujetos a la dinámica ejecutiva y a las limitaciones del discurso humano con esto Steiner descubre quizás una beta de esperanza que no hay del todo clara en el canon de Bloom mientras haya lenguaje hay esperanza creo que de esta manera podríamos resumir perfectamente lo que Steiner se ha propuesto decir durante casi 50 años de expresión literaria a mí me gustaría reflexionar un poco más dónde podrá darse un crítico de las características de Bloom o de Steiner son imaginables fuera de la institución universitaria Bloom fue durante casi 60 años profesor en Yale es posible pensar que Bloom habría tenido la capacidad de escribir uno tras otro sus asombrosos libros y digo asombrosos con la experiencia de haber intentado traducir alguno de ellos alguno de esos libros que otro crítico llamó un libro salvaje libros la ansiedad de la influencia comparables a persecución y arte de escribir de Leo Strauss libros irremediablemente salvajes es posible insisto pensar que puedan existir al margen de una institución como la universidad contemporánea el largo peregrinaje de Steiner por innumerables instituciones universitarias desde los Estados Unidos hasta Cambridge al final habría sido posible fuera de esa institución universitaria Bloom publicó en muchos lugares pero sus libros tienen todos el aire no sólo de un crítico sino de un profesor y también es un profesor extraordinario Steiner aunque a su vez pudo compaginar esa tarea de profesor con la de un publicista extraordinario en The New Yorker y en otras publicaciones como crítico literario mi pregunta es si efectivamente hoy en día es posible que esa profesión Wilde diría que puede existir incluso más allá de la existencia de objetos literarios mismos es pensable es pensable el mantenimiento de lo que de una manera cada vez más superficial conocemos como humanidades son los estudios culturales contemporáneos herederos dignos y fiables de las humanidades es la cultura una palabra comodín que no podemos evitar pensar que en su inicio con Cicerón era simplemente un sinónimo o una incapacidad del latín para decir filosofía es comparable la cultura a lo que conocíamos como literatura y a lo que conocemos como crítica literaria es pensable concebible hoy alguien cuyo trabajo consista en haberlo leído todo en haber tratado de entender todos los fenómenos literarios con independencia de la lengua aunque se hayan escrito para poder hacer frente a todas y cada una de esas cosas y transmitirlas después es imposible hoy no asociar a Bloom con la idea de un canon yo diría apurando la forma de Wallace Stevens el poeta seguramente que más lejos llegó en la consideración crítica de Bloom que no podemos pensar en Bloom sin que ese canon sea una idea de orden es posible en un mundo como el nuestro condenado seguramente al desorden condenado al caos condenado al caos en la política condenado al caos en la economía condenado al caos en la sociedad condenado al caos en la religión condenado al caos casi en casi todas las esferas que podamos imaginar es posible defender como hizo Bloom una idea de orden es posible que sigamos pensando en el lenguaje como decía George Steiner fundamentalmente como una gramática como una gramática asociada antes o después a algún tipo de idea de la creación es posible seguir pensando en términos de creación después de haber admitido el diagnóstico Nietzscheano de que Dios ha muerto si Dios ha muerto la palabra creación tiene algún sentido donde estaría la nada de la que Dios habría hecho un mundo que no podría estar condenado al desorden es posible pensar en una creación de la nada en una época de nihilismo como la nuestra estas son preguntas a las que de una manera o de otra Bloom y Steiner se fueron poco a poco acomodando articulando sus discursos en una entrevista póstuma diseñada para que solamente fuera conocida a la muerte de Steiner el crítico literario afirmó dos cosas la primera su absoluta convicción de que Dios no existía y su lamento profundo de no haberse atrevido a la creación es posible pensar en los mismos términos para Harold Bloom y su persistente elegía y melancolía a lo largo de los años a pesar de haber defendido un canon y la centralidad de un canon pero si insisto Dios ha muerto ¿qué legitimidad tiene cualquier articulación humana para arrogarse el nombre de creación? Tal vez podríamos pensar que la creación depende de la existencia de una figura que Wael tenía razón en considerar como la más alta forma de la civilización la figura del crítico literario del hombre acostumbrado a reconocer en todo la posibilidad de una lectura la posibilidad de una interpretación la posibilidad por tanto de una significación pero esto equivale a decir que el nihilismo es una ilusión fatal de nuestro tiempo que por debajo de las corrientes a veces tumultuosas a veces agrias seguramente demasiado rápidas y por tanto demasiado llevadas por un torrente que no es nuestro no exista verdaderamente capacidad para negar las cosas hasta el punto en que efectivamente la nada se sobreponga a una superficie esto querría decir entonces que mientras haya críticos literarios la literatura aunque sea la gran literatura del pasado aunque sean los grandes libros del pasado sigue manteniendo una idea de orden tratemos de imaginar qué clase de mundo existe ahora cuando ni Steiner ni Bloom pueden hablarnos de sus preferencias si queremos reducirlo hasta ese extremo sus preferencias psicológicas aquello que en lo más íntimo de sus almas hacía que ellos vibraran y relativicemoslo hasta el punto de decir que si para ellos eso era Milton o Shakespeare o Paul Celan o cualesquiera de los otros grandes autores a los que han estudiado estoy pensando en las páginas imborrables que Steiner casi de pasada ha dedicado a Simone Weil a Charles Pegui a Husserl no siendo en ellos especialistas simplemente siendo lectores de libros ocasionalmente publicados mientras ellos tenían que dar cuenta de ellos estoy pensando en el reconocimiento de Bloom de cualquier joven poeta estoy pensando en esa secuencia maravillosa en la que un anciano Bloom recita de memoria algún poema de Stevens imaginemos tras la desaparición de los dos que acercamiento queda a la literatura cuantos de nosotros cuantos de nosotros me refiero que tratamos de seguir muy de lejos sus pasos reconocemos a nuestro alrededor amigos conocidos enemigos incluso personas eminentes que dediquen muchas horas de su tiempo a leer cuantos como decía uno de los grandes maestros del propio Steiner cuantos como Aleín son incapaces de entregar sus cinco horas de estudio diarias a ninguna cosa de este mundo en que medida que alguien decida pasar unas cuantas horas leyendo a Estendal leyendo a Balzac leyendo a Racine leyendo a Cervantes leyendo a Esquilo leyendo a Molière cuantos podrán defenderlo como algo superior a quienes deciden pasar cinco horas jugando al tenis o viendo las series de moda en la televisión o simplemente dejando pasar el tiempo en innumerables y pequeñas ocupaciones que pueden ser igual de significativas cuál es la razón relativizándolo todo de que una persona decida leer en lugar de hacer cualquier otra cosa cuál es el convencimiento íntimo de que lleva a que estas dos personas pasaran más tiempo leyendo que haciendo ninguna otra cosa en su vida podríamos defender nosotros ante estudiantes ante personas más jóvenes ante nuestros hijos que leer es justo lo contrario de una forma de perder el tiempo elegante exquisita y elevada la razón de ser de estas dos personas fue que leer era cualquier cosa excepto perder el tiempo pero me temo que cada vez tenemos menos argumentos para defender esto nuestra vida es muy rápida lleva siéndolo desde hace mucho tiempo y lleva siéndolo de una forma muy rápida además hace mucho tiempo que es muy urgente vivir de una manera muy urgente pero eso va en contra del criterio elemental de la lectura la lectura como decía Nietzsche es simplemente paciencia y tiempo es una forma de ocio y quizás la única forma de ocio ocio en griego se decía es jolé de ahí viene nuestra palabra escuela no hay ninguna escuela que no sea una forma de emplear el tiempo la escuela misma indica que hace falta paciencia les pedimos a nuestros estudiantes que lean o simplemente les pedimos que estén ocupados haciendo ejercicios de los que no ven con una claridad suficiente cuál es su finalidad leer puede no tener ninguna finalidad cuánto tiempo le llevaría a una persona joven emprender ahora la lectura de en busca del tiempo perdido que para un anciano Bloom se ha revelado como una especie de epifanía de lo que ha sido su vida cuánto tiempo le llevaría a uno de nuestros estudiantes leer naturalmente al principio en una traducción el Ulises de Joyce o la Orestíada o las obras completas de Shakespeare o al menos de las grandes tragedias y sobre todo asomarse a alguna de las comedias y al final a sus asombrosos romances cuánto tiempo estaríamos pidiéndole a una persona que dedicara a eso que constituye lo que Bloom llamó la idea de orden y para Steiner era fundamentalmente la expresión más clara del hecho mismo de que el ser humano es lenguaje cuánto tiempo deberíamos pedirle a un estudiante que dedicara a leer a Heidegger cuánto tiempo podríamos pedirle que dedicara a leer a los poetas qué sentido tendría que hoy una persona interrumpiera el ritmo mismo de su vida y encontrara el ocio el silencio la paciencia para leer la gran oda de Bursworth y cuánto tiempo habríamos de pedirle para que comprendiera las últimas significaciones de las odas de Kitz escritas siempre por un hombre muy joven tan joven que casi podríamos decir que no ha nacido para la muerte y sin embargo muere mucho tiempo antes de muchas otras personas que envejecen sin haber encontrado la capacidad de decir lo que se encuentra en la oda a la urna griega o la oda al ruiseñor esta es la cuestión del tiempo Blum y Steiner llegaron a gozar de algo que muchos de sus autores no gozaron una de las páginas más melancólicas de Blum tiene que ver con el hecho de haber llegado a una edad a la que Shakespeare mismo no llegó las páginas que Blum dedica a su propia vejez a su propio deterioro a la constante reiteración de una renuncia tras otra son páginas que sin embargo están escritas con la mirada puesta en quien no habiendo pasado de los 52 años pudo comprender mejor la vida de un ser humano que quien llega a la vejez extrema como hoy es una moneda habitual en nuestras sociedades son páginas extraordinarias en las que un anciano Blum se da cuenta de que alguien que ha vivido mucho menos ha visto mucho más cuánto tiempo insisto necesitarían personas jóvenes que empiezan a vivir a las que tendríamos que decirle que detuvieran sus relaciones sociales que detuvieran la urgencia de su participación en las redes sociales en la vida política misma en la vida doméstica para que a solas en silencio como nos han enseñado a leer Ambrosio y Agustín completamente a solas y en silencio acompañados por una voz interior una voz que nos va diciendo exactamente no lo que nosotros estamos leyendo sino como somos leídos nosotros cuánto tiempo estamos autorizados a pedirle a las personas jóvenes para que lean y sobre todo cuánto tiempo necesitarán para después transmitir todo eso una mirada melancólica a una biblioteca una mirada melancólica a los estantes de las librerías es casi la mirada con la que nos asomamos a las bibliotecas y a las librerías ¿es posible por el contrario una mirada gozosa a todo eso? la sensación de que todo esto que está aquí todos estos libros que nos acompañan los libros que constituyen todos y cada uno de los capítulos de Steiner de Bloom necesitan ser leídos continuamente cuánta grandeza hay en la figura de un crítico que precisamente porque se ha negado a sí mismo externamente al menos la condición de creador ha aceptado desde el primer momento que no va a tener nunca la última palabra que su interpretación forma parte de lo que ya Platón llamó una cadena de interpretaciones pero que es muy importante ser uno de sus eslabones no el más importante ni el más dorado en una cadena ya de por sí dorada pero cuánto podemos exigir para que alguien se convierta en custodio de una tradición sepa interpretarla sepa introducir los mínimos perjuicios personales en ella sepa aceptar todas las modificaciones correcciones y ampliaciones que esa tradición ha recibido con el mismo paso del tiempo y pueda transmitirla mejorada preservada a una generación que todavía no ha aparecido cómo leerán dentro de cinco o seis años dentro de quince o dieciséis años dentro de cien años las páginas imperecederas para mí hoy a muy poco tiempo de su muerte todavía en un periodo de duelo intelectual por dos profesores admirables cómo se leerán en el futuro páginas de las que tal vez se haya perdido la referencia es posible pensar que alguna vez recordaremos las páginas de Tennyson únicamente por lo que Bloom ha dicho de ellas es posible pensar que en muchos aspectos Paul Celan ha encontrado en Steiner al crítico que mantendrá su supervivencia cómo es posible pensar que si en las páginas que en la poesía del pensamiento Steiner dedica a la filosofía de Descartes la filosofía de Descartes parecerá mucho más fría de lo que realmente es el problema que realmente plantean Bloom y Steiner el problema que plantearon mientras estaban vivos y el problema que plantea su desaparición es hasta qué punto podemos encontrar en sociedades como las nuestras una capacidad para la lectura una capacidad para la recepción primero para una recepción asombrosa para repetir casi casi de una manera religiosa lo que Pablo les decía a los corintios que tenéis que no hayáis recibido cuánto tiempo tiene que transcurrir para que una inmensa mayoría de seres humanos comprenda que todo lo que tiene precisamente lo ha recibido y cuánto tiempo más tendría que pasar para que esa recepción se hiciera consciente para que fuera recepción sólo en el momento en que está empezando a ser interpretada transformada ampliada y mejorada cuánto tiempo hará falta para que volvamos a tener sobre la mesa un canon y una idea de orden como la que Bloom y Steiner han puesto es difícil pensar en estas cosas es muy difícil pensar en estas cosas un gran acierto de Bloom ha sido el de darle a su último libro y a sus últimos libros esa entonación casi caprichosamente personal esas páginas en las que nos está diciendo que esa página está dictada en una sala de hospital que esa otra tiene que ver con su incapacidad para ponerse de pie esa fragilidad con la que ha puesto de relieve como el ser humano es fundamentalmente algo vulnerable que trata con cosas que no es que no sean vulnerables sino que en su propia manera de no serlo de ser invulnerables nos vulneran como no recordar con todo lo que ha escrito Harold Bloom en Poseído por la Memoria las primeras líneas de Rilke aquellas que al final dan el nombre a esta serie de mundo interpretado todo aquello que tiene que ver con que la belleza se vuelva terrible para nosotros Steiner y Bloom tuvieron que rozar ese verso tuvieron que vérselas con la elegía y comprender hasta que punto en efecto el crítico literario hace algo más como decía Oscar Wilde que el creador puesto que no se enfrenta directamente al caos de un mundo sino que se enfrenta a lo que le ha ocurrido a un mundo cuando ha habido una posibilidad de enfrentarse al caos que lo ha formado todo esto está en estos dos libros ahora bien son libros únicamente para conocedores para profesores para personas que tienen un elevado nivel cultural o una apetencia de un elevado nivel cultural hasta que punto de todo esto podemos hablar con muchas personas a lo largo del tiempo cuántas veces ha habido que leer algo para poderlo transmitir de esta manera y sobre todas las cosas hasta que punto mantienen algunos perjuicios que hoy podrían parecernos asombrosos a nosotros que no podemos más que abrir sus páginas para aprender por ejemplo hasta que punto podemos pensar que el inglés ha sido una limitación fundamental a la hora de que Harold Bloom ejerza su crítica literaria es difícil darnos cuenta de que en efecto hasta un idioma puede ser una limitación perjudicial Steiner se alegraba iba a decir se enorgullecía de su conocimiento de cuatro idiomas el inglés el alemán el francés y el italiano no incluía salvo con mucha prudencia en esa nómina su conocimiento del latín o del griego Bloom podía añadir su lectura apasionada de la lengua hebrea pero su canon empieza con Dante por tanto es como si el mundo clásico fuera todavía una tierra vedada para la crítica literaria en la medida en que el mundo clásico parece un terreno reservado para una alta filología que hoy constituye una minoría incluso dentro de la vida universitaria ¿cuál habría de ser la formación que realmente llevara a cabo un crítico? me atrevo a decir que lo que quizás constituya la superioridad de George Steiner sobre Bloom resida en esto cualquiera que lo haya leído cualquiera que haya recorrido sus páginas en inglés o en las traducciones a cualquiera de las lenguas que se haya traducido quien lea detenidamente las páginas de Steiner quizá comprenda insisto que su posible superioridad sobre Harold Bloom reside en algo reside en que no hay manera de reconocer en George Steiner a un genuino practicante de la lengua inglesa sus libros parecen escritos en una lengua que yo me atrevería a llamar cosmopolita aunque cada una de ellas se exprese cada una de sus páginas se exprese en un inglés muy correcto el inglés de Steiner parece siempre traducido sin que sepamos muy bien cual es la lengua original salvo que nos demos cuenta de que el inglés de Steiner es una traducción de la lengua original del pensamiento esto es quizá lo más relevante en la superioridad de Steiner por eso cuando leemos su último libro la poesía del pensamiento aflora en cada instante que en efecto nos damos cuenta de que ha hecho un acto performativo sin utilizar una palabra quizá hasta enojosa Wilde habría reconocido en Steiner a un gran creador que no ha dejado de ser un gran crítico yo diría han creado un lenguaje el de Bloom es un poco más patético no se ha separado demasiado del peculiar inglés americano nacido de Whitman y llevado hasta sus últimas consecuencias por Wallace Stevens quizás Wallace Stevens fuera consciente con sus deliberados manierismos y sus dependencias casi casi supersticiosas del francés de que el inglés mismo rozaba límites que no podía superar Bloom ha leído demasiado bien a Shakespeare como para pensar que el inglés es muchísimo menos que una posibilidad abierta de la expresión humana en cualquier caso yo solo quería transmitir en esta tarde mi impresión de que va a ser muy difícil yo diría que va a costar mucho tiempo y quizás haga falta unas energías extraordinarias para que vuelvan a aparecer dos críticos como estos proliferarán multitud de sofistas toda la deconstrucción es hoy una reconstrucción formidable de lo que ha sido la sofística desde el principio pero no dejará demasiado probablemente ya no quede casi en ninguna universidad alguien capaz de hacerse cargo del legado literario como lo han hecho ellos hay una fotografía que circula fácilmente encontrable en internet en la que Bloom está discutiendo con Derrida en alguna parte de la universidad de Yale la fotografía es pintoresca y casi graciosa porque en esa fotografía en la que Derrida está callado escuchando a un Bloom vehemente Bloom en su vehemencia se ha olvidado de que lleva un bolso de señora colgado del brazo y es ridículo y casi cercano a una parodia de algún personaje de comedia de muy buena comedia quizás de una alta comedia pero pasada por el barniz del ridículo de alguna comedia sespiriana ver al eminente Bloom con un bolso de señora bajo el brazo gesticulando abiertamente contra un Derrida que no sólo en esa foto sino en cualquiera de las consideraciones que hagamos es inferior a lo que Bloom ha conseguido pero pensemos que al principio Bloom y Derrida colaboran en la idea de que la deconstrucción sea algo Bloom se separa muy rápidamente de esto y seguramente Steiner tiene razón cuando se lamenta en esa entrevista póstuma que he mencionado de no haber entendido del todo cuáles eran los propósitos últimos si es que lo sabía de la deconstrucción y de los estructuralistas franceses yo creo que ellos se habían librado de todas estas pretensiones de la filosofía moderna especialmente de la filosofía francesa después de la segunda guerra mundial y se habían librado porque habían leído mucho más y mucho mejor y porque no se habían arredrado ante la consideración de unos estudios literarios que hoy quizás como decía antes resulten mucho más difíciles de transmitir el esfuerzo de persuasión que los profesores tendrán que hacer hoy en día para convencer a sus alumnos de que todavía hay que leer a Chaucer de que todavía hay que leer las tragedias griegas de que hay que leer de que hay que leer muchísimo de que hay que leer todos los libros de que hay que leer el libro este esfuerzo creo que salvó a Steiner y a Bloom de la insignificancia dicho todo esto ¿ha cambiado el mundo porque Steiner y Bloom hayan desaparecido? ¿llorarán los animales como decían las antiguas épicas ha habido un lamento astral porque Bloom y Steiner hayan enmudecido? Yo vaticino de una manera muy humilde que van a dejar un silencio muy prolongado durante mucho tiempo cosas como las que ellos decían no van a volverse a decir yo no veo a nadie capaz de retomar el testigo de lo que ellos estaban haciendo por ceñirme a la superstición de la lengua española diría que es algo parecido a lo que ocurrió tras la muerte de Alfonso Reyes en los años 50 nadie ni siquiera Jorge Luis Borges ha vuelto a decir las cosas que Alfonso Reyes decía nadie ha sido capaz de volver a retomar aquellas páginas escritas en una lengua que como la de Steiner ni siquiera aparecía ya español leyendo Alfonso Reyes el único equivalente posible que a mí se me ocurra en español de Steiner y Bloom uno tenía la sensación de que Reyes estaba traduciendo posiblemente del griego en muchas de las ocasiones pero seguramente de lo que Steiner y Bloom habrían reconocido como aquella voz que estaba hecha antes de que el mundo se hiciera el logos inicial dichas así las cosas habrá un silencio pero ese silencio se tendrá es naturalmente el tema de uno de los libros más hermosos de Steiner lenguaje silencio ese silencio se mantendrá durante un tiempo mientras tengamos constancia de que todas estas cosas se han dicho y de que estas cosas antes o después se convertirán ellas mismas páginas de crítica literaria como las que pedía Wilde se convertirán en una obra creativa por sí misma llegará el momento en que poseído por la memoria se convierta en un libro que tenga razón de ser aunque todos y cada uno de los autores que menciona Bloom hayan quedado completamente olvidados será una especie de nueva antología palatina compilada por un oscuro alejandrino del siglo XX y en Yale ocurrirá lo mismo con Steiner su poesía del pensamiento su idea del lenguaje y el silencio sus consideraciones acerca de la dificultad por mencionar algunas de ellas empezarán a ser significativas cuando nos demos cuenta de que antes o después en todas las épocas de la historia ha habido siempre un intenso movimiento de recolección de nuevo entonces empezará a ir forjándose un eslabón en la cadena de la interpretación en la idea misma de que hay una posibilidad de orden en la idea misma de que el lenguaje es por sí mismo una esperanza es donde reside la tarea de quien hoy mismo se ponga a leer un libro pongamos por caso de quien esta tarde en casa abra la cartuja de Parma abra el paraíso perdido y decida que no hay nada más urgente en este mundo que comprender las posibilidades abiertas en esos volúmenes que no se agotarán jamás en esas horas de silencio de lectura y de ensimismamiento sino que harán que cuando esa persona cierre el libro el mundo haya mejorado un poco y haya cobrado un nuevo sentido todo esto en muchos aspectos se lo debemos a Steiner y a Harold Blue y a Harold Blue que no se agotarán